Te cuento que la mejor terapia para mi querida amiga Rostea Peleo, que le mando un beso, quien desde hace tiempo enfrenta fuerzas de crisis de salud debido a la artritis, entre otros trabajos, entre otras situaciones, es el trabajo. Este fin de semana, sábado en la tarde, tuvo una conferencia de prensa. Vean este mensaje tan hermoso. ¡Está re malo! ¡Ay, pero de verdad! De la familia estamos muy bien. ¡Ay, yo estoy muy bien! ¡Pues qué es eso! ¡Eso qué es! ¡Pues eso es practicar el cincimiento! ¡Esconder nuestras limitaciones tras la máscara! ¡Estoy bien! El fin de semana, Rosita Pelayo estrenó su plática motivacional que lleva por nombre ¿Cómo darle sentido a tu vida? ¡Hashtag me duele pero me río! En la que relató el dolor que ha sufrido desde que fue diagnosticada con artritis reumatoide degenerativa y parestesia, enfermedades que la han postrado en una silla de ruedas. Se te dice, no, yo lo voy a lograr. Yo puedo, yo puedo. Yo puedo todo. Yo todo puedo. Después de esto, me aplauden. Yo cuando puedo, ya puedo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aplausos! Previo a la charla con el público, en la que incluyó algunas bromas y videos para levantar el ánimo, Rosita Pelayo conversó con los medios de comunicación para expresar su emoción por volver a subir a un escenario. Mira, lo único que yo sé es que el buen humor nos ayuda a todos. Y el buen humor es algo sensacional. Y sobre todo en el enfermo. Recuerden todos los enfermitos que me estén viendo. Tenemos que tener buen humor, muy buen humor, para que de allí podamos revestir el espíritu y echarle para adelante. Porque habrá unos que están mejor que yo, que sus manos las pueden mover. Habrá otros que estén más inmóviles. Pero si puedes hablar y pensar, hombre, estás del otro lado. También envió un mensaje a aquellas personas que aún pueden caminar y correr. Los que tienen el cuerpo sano, por favor, hagan una fiesta diaria de ese cuerpo sano. Adórenlo, véanlo, caminen y cuando caminen digan, puedo caminar, puedo correr, puedo ver el sol, puedo... Muchas cosas, eso está maravilloso, ¿sí o no? De verdad, todos, ustedes, todos los que estoy viendo aquí, todos pueden caminar y todos pueden correr, bailar y echarle mucho relajo. Entonces, háganlo, háganlo, disfruten su cuerpo porque, pues ya ven, a mí me pasó esto y pues tengo que buscar darle un sentido a mi vida. Finalmente, informó que el próximo año será sometida a una operación de cervicales. Además, tengo que hacer un impasse laboral en enero porque me tengo que operar las cervicales, aunque yo haga el berriche que quieran, lo tengo que hacer. Y yo espero que, pues así como todo, Dios me ponga la operación, Dios tú, agarra las manos del doctor y chácale, chácale, que me operen y que quede muy bien. Con esto no les digo que me voy a componer, solamente voy a estar mejor de mis cervicales, eso es todo. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Oye, pero sí es impresionante como cuando empiezas a sentirte útil nuevamente, le cambia hasta el semblante. Claro. De como vino todavía aquí Rosita Pelayo, de cuando tú la entrevistaste, cuando nosotros la entrevistamos en su casa, su carita se le veía triste. Ahora se le ve con una esperanza, se le vuelve a ver brillo en los ojos, aunque no puede ni pasar, si ustedes vieron, ni pasar una hojita así. Entonces, por eso uno lo tiene que valorar como nos lo hace saber ella, porque a veces uno se queja de todo. Ay, esto, ay, no tengo para la otra, ay, me falta dinero, es que me falta pagar no sé qué, pero tenemos movimiento, cuerpo, mente, espíritu. Así hay que valorarlo, a veces se nos olvida. Rosita Pelayo me queda claro que es una guerrera, una guerreraza. Te mando un beso, te mandamos abrazos, cariño, respeto y con el favor de Dios las cosas van a ir mejor Rosita, querida. Eres un ejemplo, un ejemplo de valor. Me sumo a ese abrazo. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.